Muchos de ellos vivían en las calles, propensos a cualquier tipo de maltrato, sin recibir atención alguna, sin tener un aliado a quien pedirle ayuda. Pero su situación cambió gracias a manos generosas. Nosotros trabajamos rescatando animalitos de la calle de diversos tipos de casos. Como les comentaba, hemos visto de todo tipo de casos, ¿verdad? Entonces la idea es rehabilitar al perrito o al gatito. Ahora los fieles amigos tienen un espacio ideal para entretenerse, ya que cada fin de semana son llevados de paseo por personas voluntarias. Los perritos también necesitan un poco de atención, ya que uno tiene el tiempo disponible, pues hay que venir y apartar un momento para que puedan sacarlos un rato, ya que como en el refugio no cuentan con el personal suficiente, necesitan apoyo y como voluntarios venimos y damos un poco de nuestro tiempo. El refugio CACDOC tiene bastante necesidad ahorita en que hayan personas voluntarias que se ofrezcan para poder pasear a los perritos, como ellos prácticamente pasan encerrados todas las semanas. Siempre, los sábados, hay personas. Aquí vamos a estar igualmente y las invito a todos para que puedan colaborar con el proceso de adaptación de estos perritos. Muchas personas por la falta de tiempo deciden no comprometerse con el cuido de algunos perritos. Sin embargo, siempre existen opciones para dedicarle mucha atención y sobre todo mucho amor. Con imágenes de Dagoberto Alfaro, María José Ulloa, Noticias Cuatro Visión.